Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les he comentado que nosotros y nuestros ancestros usamos como remedios caseros lo que es la hierbabuena, la manzanilla, la hoja de coca. Ustedes conocen como si fuera una droga. La hoja de coca en lo natural es medicamento, es un alimento para nuestros ancestros. Ellos toman para tener fuerzas para labrar las tierras en la agricultura y en la ciudad de La Paz toman cuando, como está a un nivel de 5.400 metros, entonces cuando nosotros vamos a la ciudad de La Paz generalmente el estómago se desecho. La llibertad es una dansa que comença la pell. La llibertad es la bogería de llençar-te al mar gelat. Es el silenci de la nit trencat per els crits salvatges dels amics. El cercle al voltant d'una foguera i les flames als nostres ulls. La llibertad és un ron cremat i les nostres boques tastant. La llibertad és un eco que ve de lluny. És una lleixa plena de llibres amb nom de dona. I és l'àvia que li explica a la mare, que li explica a la filla, que amaga la roda. La llibertad és allò que es pren, el córrer descalça i el cridar sense cap por, el caminar lent, un buit de mars als carrers. La llibertad és un mur de contenció davant la tirania de l'or negre, el no passarà més visceral, el fer pinya contra aquells que no dubten a ofegar-nos, a ofegar la terra, a cremar els boscos i a privatitzar l'aigua dels rius. És això, la llibertad. El cel obert i l'oceà sense fronteres. La llibertad és la nostra llengua, un vast territori en resistència. És l'amplitud del nostre llenguatge, quan parlem des de baix a l'esquerra. La paraula precisa, que fuig a etiquetes imposades, i la identitat que s'escolta. La llibertad és l'alçament i la proclama. T'estimo d'aquesta manera tan meva. La llibertad és estimar i s'estimar. És mirar els ulls de l'altre i dir que sí, sí a tot, sí al que vingui, però juntes. És agafar la mà de l'amiga i de l'estrangera i és dir, vine, que anirem allà on fa més mal. I riure, riure molt. Riure tant que llibertad i riure se't confonguin per dins. La llibertad és riure i explorar. La llibertad també es mirar els ulls de l'altre i dir, no vull. És el límit volgó, el dol més nostre i menys seu, la separació més dolorosa. És tallar-te els cabells i fugir lluny. És tornar a construir la paraula casa. La llibertad és el guipèrtid que et transforma. I sou vosaltres que creieu en el camp. La llibertad és una dansa que comença la pell i acaba la plàstina. La llibertad és la llibertad és la llibertad. La llibertad és la llibertad és la llibertad. La llibertad és la llibertad és la llibertad és la llibertad. Si hagan despejado, tendrá mi castigo, y de este amor yo soy el testigo, porque yo quiero que los ven conmigo. Si hagan despejado, tendrá mi castigo, porque yo quiero que los ven conmigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuando comencemos a decir o a demanar o a solicitar que el otro se integre, ya directamente ya comencem malamente desde el punto de vista. Ya ver, yo pienso que… ¿qué está pasando? Que primero hemos de comenzar a hablar de los derechos de las personas migradas. ¿Por qué? Porque si una persona ha de trabajar 12 horas en un restaurante, 12 horas cuidando una otra mujer gran, no sé, 78 horas cuidando los niños o lo que sea, y no les estamos dando ningún derecho, tenemos un problema, que es que esta persona no tiene tiempo real como de ocio. Sí, claro, digamos, si nosotros nos fiquemos en nuestra posición, yo me incluyo, porque yo también como que no estoy en esta situación, también tengo como una posición de privilegio, porque no soy una dona que ha de cuidar a una otra dona o que ha de tener cura de la casa de algún, no soy una dona que trabaja como persona que cuida la yard de la otra, y ahora, en esta posición, pienso que si no ponemos derechos, no podemos hablar de esta, entre comillas, integración. ¿Por qué? Porque aquí a San Cugat, ya sabeu, y a muchas, muchas dones que trabajan a las yards. ¿Qué pasa? Que están en condición de esclavitud, no les pagan el sou, no les donamos la documentación. ¿Cómo es posible que en un país, entre comillas, democrático, no estén donando ninguna documentación a ninguna dona que vive aquí, y a San Cugat, y que estamos en unas condiciones de esclavitud, unas condiciones de la edad mitjana? No puede ser. Yo creo que, con esto, pienso que no, que tenemos que comenzar a hablar desde estas pequeñas cosas, porque vosotros sabéis más que yo, cuando hay muchas dones que han de trabajar en las casas, que cuidan los niños, que cuidan las dones grandes, que cuidan los nuestros avios, ¿qué está pasando? Buenas tardes, Catalina. ¿Volves pedir alguna cosa a tu? Edi, sobre lo que ha comentat la Catalina y sobre el tema aquest de les entitats, ¿no? És a dir, segurament, com deia la Catalina, per associar-te a una entitat, primer és a tenir temps de poder-ho fer. Bueno, primero para associarte, bueno, yo hablaré en castellano, porque hoy represento un gran colectivo, pero que sepan que nuestro colectivo está estudiando catalán. ¿Por qué? No porque para nosotros sí es indiferente, sino porque es necesario y porque entendemos la lucha de la lengua. Nosotros también luchamos, como bien lo dijo Roxana hoy en el escenario, por la lengua quechua. Desafortunadamente no llevamos tanta fuerza como la cultura catalana, pero nos hubiese gustado. Entonces, nuestro colectivo apuesta porque también parlemos el catalán. Y entrando por ahí, pues estoy de acuerdo. El otro no se incorpora, el otro está y el otro vive a mi lado. Lo que pasa es que nosotros nos vamos con una línea un poco más global y hablemos de un sistema profundamente capitalista. Nuestro colectivo cree profundamente que estamos en un sistema capitalista, que entre más división, pues mucho mejor. Estamos hablando de décadas, de lo que nos contaban nuestros abuelos. Nosotros no somos indiferentes a lo que pasa en este momento en Palestina. No podemos, lo sentimos, no podemos. Y si hoy hubiésemos tenido que salir a las calles de San Gugat a caminar y a decir que somos un colectivo, que no estamos de acuerdo con la guerra, lo haremos cuantas veces sea necesario. Y empezando por ahí, pienso que los escenarios de San Gugat, las entidades y los espacios, primero, podríamos estar reconociendo en qué condiciones llegamos las personas migrantes a San Gugat. Es decir, nuestros espacios son completamente gratuitos y lo decimos, son gratuitos porque una dona que gana 10 euros, disculpenme la palabra, pero 10 euros en una hora de jornada y tiene un hijo, pues no me va a pagar 10 euros por una clase para estar en un espacio y vincularse a una entidad. Entonces, empecemos desde ahí. Que buscamos espacios donde podamos, sí, también encontrarnos, sí. Deberían haber espacios más. Claro, hay muchas entidades, por supuesto, y las reconocemos y en ellas algunas de nosotras estamos. Pero en estos espacios reconocemos también en qué condiciones estamos. Insistimos. Esto hace parte de un sistema muy grande que nos tiene atropellados. Antes que cualquier cosa, los invitamos a que se unan para que tengamos una ley que pueda hacer la regularización ya. Si desde ahí empezamos a caminar, esto va a cambiar. Entonces, gente sin papeles, gente con cero derechos. Entonces, desde ahí, parlamos como colectivo. Entonces, pues bienvenido el espacio para empujar la ley de extranjería. Muy bien. Muchas gracias, Edith. Seguramente, digues. Sí, endavant. Podeu passar. S'estan posant cadires perquè pugueu seure. Endavant. Ah, Toni, no tenguis vergonya. Vine a seure. Molt bé. Doncs, el que deia ara la Edi, que segurament tot comença per la regularització. És a dir, si no partim d'aquí, qualsevol altre debat que tinguem segurament serà estell perquè provoca situacions com les que dibuixava la Catalina. Tu que coneixes molt bé el sistema i lluites des del teu espai, com està la situació de la migració ara mateix. A més, no sé si és exactament igual la que ve del Nord-Àfrica o la que ve del Llatinoamérica. Clar, hem de pensar que una persona que arriba a l'estat espanyol ha d'estar durant tres anys de manera irregular per poder, després, si aconsegueix un contracte, regularitzar-se. Aquesta paraula és terrorífica, però de moment és la que tenim. Jo conec més la part de la frontera sud i hem de dir que l'any passat van assassinar 70 persones a la frontera de Melilla. I aquestes persones que van entrar per la valla, quan des d'Europa se'ls demanava que havien de... Era una manera irregular, que per això havien passat aquestes coses, que han de venir per vies legals i segures. Quan no es donen vies legals i segures, la manera d'entrar és aquesta. Hi ha un noi sudanès que porta un any sencer a rebats intentant demanar asil per poder entrar a Espanya i no li estan donant. Llavors, no hi ha, no existeixen vies legals i segures. És impossible. Jo conec més la ciutat de Melilla i els nois que entren ara mateix nedant a la ciutat de Melilla es queden atrapats perquè hem de saber que Melilla i Ceuta no són Schengen. Al no ser Schengen, les persones que entren a la ciutat de Melilla i de Ceuta no és territori europeu. Per tant, no poden agafar un ferri o no poden agafar un avió per poder arribar a península. El que fan els nois a l'entrar a Melilla és fer riski, que és intentar colar-se en els ferris escalant amb l'àncora o ficar-se dins d'un camió o a sobre el camió o dins del motor, arriscant la seva vida per poder entrar dins del ferri de Polizón i així poder arribar a península. Perquè és l'única manera que tenen d'arribar, perquè a Schengen es queden atrapats, és una presó a cel obert. Una vegada arribant a península, perquè això no és la panacea, hem de dir que ara mateix per cites d'asil aquí a península no hi ha cites d'asil. Abans hi havia una pàgina web que no funcionava mai, el que fèiem amb els joves era fer pantallazos perquè si els parava la policia poguessin dir que aquell dia havien intentat demanar cites d'asil. Ara el que hem fet és dir que com que la web no funciona han donat un telèfon, un telèfon que no consta mai ningú. Un noi ens va venir l'altre dia amb un pantallazó que havia trucat 1.015 vegades aquest número de telèfon i no funciona. Estem parlant de gent que està intentant demanar protecció internacional. O sigui, Espanya està violant el seu dret a demanar protecció internacional. Per a les persones que no volen demanar protecció internacional, l'altra opció que tenen és els tres anys. I aquests tres anys només els pots tenir si tens padró. I això, que és una cosa que per a totes nosaltres és una cosa normal i natural, que anem a l'Ajuntament i et canvies de domicili i et canvies de padró, per a les persones migrades no és tan fàcil. Moltes d'elles o tenen un propietari que no les deixa empadronar-se o viuen en infravivenda o qualsevol situació i existeix una figura que es diu empadronament sense domicili fix, que aquí a Catalunya hi ha 35 municipis que no estan complint. Si tu no et pots empadronar, el padró, perquè hi penseu, és un metadret. Si tu no tens padró, no tens accés a cap altre dret. O sigui, aquestes persones no tenen dret a targeta sanitària. És a dir, si tu no tens padró, no tens dret a targeta sanitària. I aquí a Península encara, però a Melilla els nens no tenen dret a escolarització. O sigui, hi ha persones que porten 25 anys vivint a la ciutat autònoma de Melilla que, com que els pares estan en situació irregular, aquells nens no estan escolaritzats. I podria seguir, eh, però... Molt bé. És un bon retrat. I, de fet, vosaltres dues ens podríeu fer el contrapunt. Recordeu-nos com vau arribar al país. L'entrada, entenc que, evidentment, és diferent, però amb quins problemes us vau trobar, si és que us en vau trobar algun. Bé, bé, jo he tingut molta sort, però bé, la meva història potser també és d'exili polític. Vaig venir aquí a... Vaig arribar a València. I a València he tingut molta sort perquè he arribat just a un grup de professors de la Universitat de València molt conscients i llavors em van ajudar molt i em van deixar quedar-se a casa seva. O sigui, realment, ha sigut com una... M'han rebut realment d'una manera molt atípica, o típica, perquè hi ha molta gent que aquí, que jo sé que les conec quasi personalment, que també ho fan. Sobretot, per exemple, l'associació on estic, que és la Floresta Contrafronteres, que també fa aquests tipus de... Rep la gent d'aquesta manera. Llavors, jo vaig venir amb aquesta situació, fugint per la meva... Sí, la meva... No sé ben bé si la meva posició política, però més aviat, per defensar una trobada internacional d'estudiants de sociologia, perquè jo soc sociòloga, i llavors això no li va agradar a l'extrema dreta als paramilitars i llavors ens van enviar com una carta de despedida, alguna cosa així. Llavors, he vingut aquí, a València, i diguem-ne que la història ha sigut com molt diferent, perquè clar, ja com estudiant, amb l'ajuda de la universitat, vaig entrar a un col·legi major a València, que en aquesta època existia, ara ja no existeix, doncs vaig viure allà, em van donar una beca, o sigui, va ser realment una història més aviat atípica de la majoria de les persones que venen d'altres parts del món, sí. I em deies, que hem parlat aquesta tarda, que tu vas decidir no demanar asil, no? Sí. Perquè sabies que era difícil o perquè no... Sí, jo no vaig voler decidir l'asil, perquè l'asil estàs obligat a estar cinc anys fora del teu país i no pots tornar. Llavors la meva idea al principi era estar dos, tres anys fora i tornar. Això que a Colòmbia diem, bajar el perfil, però clar, jo ja havia bajat el perfil, però ja al final m'he quedat, m'he quedat i ja m'he quedat. I ja estàs aquí. I Edi, explica'ns la teva història, hem presentat com a privilegiada política, per tant, com vas arribar a Catalunya? Bé, doncs sí, jo soc en aquest moment, com bé ho deia... Ares? Bé, Ares. Jo soc en un procés de solicitud d'exili, vaig fer tres anys esperant-lo. I sí, bueno, soc líder social, artista, una mujer colombiana que té una asociació de mujeres en un barri molt popular allà en Colòmbia. I bueno, la meva història està en el periódico del País, és larga, un poco dolorosa, y pues allí está, pero yo llegué de Colombia, dormí, abrí los ojos y aparecí en San Gugat y aquí me ha recibido un colectivo de mujeres que se llama Ora Bruxa que son estas amigas, hermanas con las que hemos aprendido a convivir y con las que, bueno, se han abierto las puertas y yo soy una mujer de exilio político lo cual tiene también unas complicaciones a nivel política en espacios y en procesos lo cual implica también ser una sin tierra. Entonces, pues la primera entidad que me ha acogido fue la Unión aquí pasé mis primeros tres meses encerrada en un lugar que es en uno de los salones cuando se abrió este edificio y que con Juanca logramos, digamos, a través de la residencia poder tener, que yo tuviera un espacio para hacer mi obra que se llama Yuyak Yuyak significa memoria y cuenta mi historia entonces pues mi primera casa, como bien lo ha sido toda la vida, fue el teatro luego del teatro, pues bueno, ya soy una de las muchas donas que ha tenido que hacer muchos trabajos entre esos, la siguiente entidad e institución que me recibió fue el ayuntamiento donde hice seis meses con el grupo de hombres de la brigada de San Gugat y que por supuesto fue una experiencia muy interesante en un verano donde aprendí a convivir con 50 hombres de este territorio y que eso siempre me pide muchas de las compañeras cuéntelo, cuéntelo, pero a mí se me queda en el tintero pero bueno, que he aprendido de muchas cosas y así he venido incorporándome en diferentes entidades reconstruyéndome, reconstruyendo familia conociendo a otras y a otros y bueno, pues no ha sido fácil el camino pero tampoco es difícil, eso es importante decirlo después me recibió la autónoma acabo de graduarme de mi máster en estudios teatrales y próximamente entraré a mi doctorado en lengua catalana y estudios teatrales y eso es porque soy una apasionada de los libros y porque pienso que que bueno, el exilio cuando te dicen que son cinco años y pienso que van a ser ocho Patricia, no cinco sino ocho bien me lo decía mi psicóloga y que la admiro profundamente pues ya tenemos otros tres años con doctorado así que catalán, seguro que me lo voy a aprender sí, mi historia es distinta es distinta vivo aquí, al frente en el centro de San Gugat donde paso muchas noches también ahí como muchos de mis 40 compañeros y compañeras migrantes de esta ciudad y bueno, con los que me reúno para esto pero nuestras historias son múltiples y les invitaría a que no solo se conozca la mía sino se conozca la historia de muchas de las mujeres y los hombres que están dentro de nuestro colectivo y que son apasionantes de decir lo berracos que como decimos en Colombia ¿no? lo berracos que somos y somos de irse al otro lado del mundo independientemente de lo que nos toque vivir y reconstruirnos de donde sea ¿no? de las cenizas un poco entonces pues aquí hay historias para contar y para también encontrarnos y también contarles que con esto que que tú planteabas de dónde están los emigrantes es porque nos tienen en una situación irregular y eso aunque no queramos nos hace no estar en espacios tan sociales lo cual implica tener una manera diferente y una metodología diferente de accionar por ejemplo en el caso de nuestro colectivo muchas de de las mujeres me decían como siéntate ahí hazlo vamos ¿sí? pero pero ellas están ahí están pendientes de lo que está pasando aquí entonces pues no sé allá afuera hay una sentada y así no la pasamos en muchas partes de esta ciudad porque no hablamos ni interlocutamos tanto porque la situación política y jurídica así nos pone entonces yo creo que somos es que no puedo hablar solo de la mía porque somos múltiples de historias y ojalá pudiera contarles lo de toda España pero lo mejor no Muy bien Esteu dibuixant un retrat de aquí Sant Cugat la migració diguem vingui donde vingui es una realitat invisible es a dir hay una parte que os lo que expliqueu que os invisibilitzeu vosotros voluntariamente pero también hay mucha que lo es porque es una realitat porque legalmente no esteu estén atrapadas hay mucha gente atrapada en esta maranya legal qué es que se puede hacer es decir legalmente evidentemente los ciudadanos no pueden hacer gran cosa pero o sí no lo sé digueu-m'ho sí yo creo que diguem bueno yo no sé si porque claro yo creo que de todas maneras la floresta y San Cugat igual por cuestión de historia es una mica diferente no sabría no sabría explicar la situación de San Cugat pero sí que puedo una mica entender la situación de la floresta porque tampoco porto tantos años a los 8 años 9 años sí pero sí que es verdad que la floresta y la asociación la floresta contra fronteras y entonces hace como acudir a muchas personas de bueno de muchos jóvenes sobre todo a darles cursos de catalán todo a partir del voluntariado que existe allá y también desde la floresta contra fronteras es critica mucho la ley de extranjería es critica mucho la política de extranjería hacia las las mujeres hacia los hombres y es critica también que muchas veces hay jóvenes que acaban están acudidos por alguna organización catalana o el que siga y después cuando llegan a tener 18 años se dejan fuera sin ningún tipo de ayuda y ahora en aquel sentido también se ayuda de alguna manera a sostener estas situaciones pero ¿qué pasa? que yo creo que como sociedad sí que se pueden hacer muchas cosas ¿por qué? porque se puede hacer una demanda cap a los ayuntamientos cap a los políticos cap a los partidos políticos de qué está pasando con las personas migradas a San Cugat pueden hacer excepciones de donar algunos tipos de documentación estar contra el CIES que son los centros de internamiento que existen alrededor de España del Estado español y ahora estar en contra de todas estas situaciones que promueven la irregularidad de las personas y que no ayudan a que la gente pueda estar ahí después sí que veímos que hay mucha gente que cuando está más tranquila no sé que vosotros ya lo veí o cuando veí que la gente ya porta igual 5 años que ya está una mica más tranquila a nivel de de derechos estas personas están en las mismas asociaciones están en el bar está mal la es el que saludas cambia la situación y ya sociológicamente ya están bien que hay un cambio porque realmente esta persona ya tiene un cambio de la situación o si yo pienso que como sociedad pueden hacer cambios pero más políticos de demandar los derechos fundamentales que si yo por ejemplo tengo una dona que trabaja casa me va entonces puedo hacerle la documentación puedo preguntar a las asociaciones como la Floresta Contra Fronteras o otras asociaciones porque no es tan difícil o yo soy una persona que soy española o soy el DNI español pues puedo casarme otra persona no pasa res que es un documento estaré casada tres años o estaré con la pareja de hecho tres cuatro años y esta persona tendrá la documentación sí que es verdad que no es el mes yo diría alegal no es la situación es adien pero hay estrategias para apoyar y ayudar a estas personas porque hoy que cuando ha sido la república y hemos tenido todas estas personas que han tenido de ir fuera y se han ido hacia América Latina se han ido a Francia se han ido a todo arreo que eran nuestros avis estas personas hemos rebut América Latina y yo creo que como una cuestión histórica de memoria histórica también podemos replantear todas estas cuestiones y tal seguramente es un muy buen ejemplo del que va pasar a 80 años y que ahora nos hauríamos de recordar Dias 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 que podemos hacer como sociedad y yo creo que como sociedad o como municipio en concret yo creo que podemos queixar nos en los políticos ya a nivel municipal pues en lo del padró por ejemplo o a nivel catalán a nivel estatal en cuestiones de regularización la ley de estrangería nomás serveix per precarizar y que los empresarios puguin explotar sense cap mena de problemes a les persones que no tenen papers o en qüestions de violació de drets humans diàries amb les parades per perfil racial per per exemple aquí aquí a Sant Cugat hi ha hagut parades per perfil racial i les persones que ho sabem persones que coneixem que la policia a mi jo soc sant cogatenca de tota la vida jo nascut aquí i amb 15 anys feia el cafre perquè a mi la policia mai a la vida m'ha parat jo sé de nois de 19 20 anys que la policia els ha parat aquí Sant Cugat jo crec que com a ciutadania tenim el deure d'exigir als nostres polítics que aquestes coses no passin que hi hagi un protocol que el que faci falta però que no passi jo crec que com a ciutadania tenim veu i tenim l'obligació de fer queixa Bueno me sumo a todo esto más Bueno nosotros somos un colectivo de Sant Cugat no conocemos mucho otro espacio que sí hemos compartido con muchas asociaciones sobre todo en Barcelona Hospitalet principalmente pero que nos hemos dedicado a estar aquí y pues de nuestro colectivo hay mujeres que llevan 25 años toda su vida parte de su vida aquí yo creo que lo esencial es empezar por donde estamos en la casa porque claro entendemos el tema de las políticas y para eso también nosotros sabemos como asociaciones y organizaciones que es cogernos de otros y echar para adelante pero 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 si es cierto que desde la cotidianidad desde el día a día como bien lo expresamos en nuestro texto pues pasan cosas difíciles pasan cosas de discriminación profunda en los espacios de San Gugat y y que si bien es cierto es un proceso que debemos ir haciendo pues que por eso saludamos este espacio felizmente porque es sentarnos a hablar de quienes estamos y quienes somos y sus luchas son nuestras luchas si porque estamos aquí entonces también es importante que pues que nos conozcan nos conozcamos y empezamos y empecemos también a tener una relación un poco más amena para esto que está pasando y esto que está pasando es que muchas de mis compañeras trabajadoras del hogar algunas que están en situación irregular por decirles el 80% y el otro 20% estamos en un proceso medianamente legal y el otro 1% tiene papeles entonces es como o sea intentamos como ir en el día a día y hay familias que lo hacen y eso también queremos plantearlo es decir también tenemos compañeras que las familias han decidido hacerles un contrato laboral y que han podido ir solucionando su situación digamos de documentación entonces creemos que como es el espacio más cerca es decir donde nos encontramos un poco más íntimo es el espacio al cual quisiéramos nosotros también referirnos de poder conocernos un poco más y de intentar llevar a cabo como este proceso legal para también como valorar otros espacios y bueno también poder estar en otros espacios que se están intentando estar en las fiestas del pueblo estar en los espacios donde como decía antes es difícil estar por también una situación de derechos pero que intentamos estar pienso que las entidades pueden abrir el espacio y eso si quisiéramos hacer un llamado es decir si nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes pueden tener acceso a algunos espacios nos vendría bien y nos vendría bien porque nuestros hijos no pueden estar en algunos lugares porque no tenemos las condiciones para que los estén y si las entidades tienen un poco de voluntad para que eso pase pues para nosotros sería genial entonces desde las cosas más sencillas podemos ir construyendo y claro nosotros también junto con muchas entidades seguiremos con esta insistencia de regularización ya y de que nuestros derechos se valguen y también que se nos abran los espacios académicos porque es que esto es una situación que de verdad es como compleja muy muy difícil porque hay una mala visión de lo que es una persona migrante todavía desafortunadamente y quiero un poco expresar eso seguro muchas de las mujeres y de los hombres que arriban acá muchas tienen muchos conocimientos y esos conocimientos se nos han sido negados y se nos niegan en el día a día y eso es muy doloroso yo soy actriz soy investigadora teatral he estudiado mucho y mi trabajo es ser cajera en el líder y lo hago me levanto todos los días a las 4 de la mañana para hacerlo y lo hago con la certeza de que esos clientes que van a mi caja de San Gugat me dan una sonrisa y me enseñan catalán eso es un paso y aunque no es el lugar donde yo quisiera estar y muchos de mis compañeros y compañeras no quieren estar entendemos que es un sistema un sistema que nos pone ahí para después ir donde quisiéramos poder estar que no es tan lejos es ser profesora de teatro que es mi pasión y de eso entonces creo que la invitación en este momento en un mundo de guerra no nos queda más que decir que hagámoslo desde lo cotidiano una sonrisa no va mal y no cuesta nada nada entonces nos posemos deures y mira abans que doni pas fantástico ya ganas de hablar volia ahora daros la veu también a vosotros porque feu alguna reflexión o feu alguna pregunta a las nostres convidadas andaban bueno yo soy público pero también soy de la floresta contra fronteras pero no quería hablar de la floresta contra fronteras quería hablar de eso que habéis nombrado de la invisibilidad yo cuando te conocí Edith que te conocí en el huerto al liberado está en el barrio invisible de San Cugat es el barrio invisible de San Cugat y yo he vivido toda mi vida aquí pero me he dado cuenta hace poco porque también era el barrio donde vivía mi hermana y donde iba al colegio con el nieto de Teo pero no me había dado cuenta de lo invisible que es ese barrio para la gente de San Cugat San Frances que estoy hablando de San Frances y ese barrio tiene tres oleadas de inmigración la migración de los andaluces que vienen a Cataluña a los años no sé me imagino 50 luego la gente de América de América Latina de América del Sur y luego los magrebís también y ahí se mezcla todo y en el colegio también se mezcla todo y mi hermana era del AMPA del colegio bueno no sé como se llama el AMPA del colegio y había niños de los tres lugares pero esos niños de esos tres lugares no se mezclan con los de los otros barrios no se ven con la gente de estos otros barrios de los barrios de la gente rica que son los que les emplean además porque es el barrio de la clase trabajadora de San Cugat ese es el barrio de la clase trabajadora y trabajan para esa gente que vive pues en yo qué sé en Valdorex sí sí así y creo que que tendríamos no que integrar a nadie pero mira a mí me encanta una mujer que se llama Silvia Rivera Cusikanki que habla de cómo es esa mezcla ella es de padre español y madre madre boliviana boliviana sí y ella dice que no hay que mezclarse que no hay que diluirse no hay que diluir el negro y el blanco en un solo color que sería el gris sino que son puntitos que se van justaponiendo y que de lejos dan esa sensación de gris pero que son puntitos que no se mezclan que se que se juntan que estamos juntos pero no nos diluimos y también dice una cosa que a mí siempre me halla mucha atención que en la colonización lo que pasa es que el mestizo el que es de los dos lugares siempre se se acaba avergonzando de los dos lugares del lugar del colonizador y del lugar del colonizado y entonces bueno tendríamos que hacer reflexiones sobre esto creo muy bien muy interesante ¿alguú más puede hacer alguna pregunta o alguna reflexión? ¿no? ¿no os animeu? mira allá endavant no sé ben bé com transmetre-ho des de la festa de tardor quan vam sortir el lema migrants veïns i veïnes del món jo crec que posàvem molt l'accent amb el veí veí veína perquè el veí veína està clar que vius en un poble una ciutat i pots no conèixer el resta de la ciutat és més difícil que coneguis a tothom en un poble els saludes en un poble bona tarda bon dia i el veí més proper era el que tenies al carrer és veritat que la situació actual ha de canviar i el veí del costat potser no el saludes però tots tenim en el simbolisme què vol dir el veí el veí és aquell que tens a la vora el que comparteixes i com compartir situacions semblants perquè jo crec que quan tu dius que treballes de caixera al Lidl i tens estudis superiors jo crec que et pots identificar perfectament amb tota la gent que té que treballar de caixera i té estudis superiors i són catalans vull dir això és universal per tant el tema dels coneixements jo no els puc aplicar en molt jovent passa igual llavors com sentir aquest veïnatge aquesta qüestió propera que podem compartir situacions que volem tots drets que és veritat que la situació que la gent que ve de fora ve molt de zero i potser amb una mà davant i darrere això és horrible però com compartir-ho i jo crec que la idea de la festa de tardor crec que anàvem per aquí molt bé moltes gràcies endavant sí d'acord totalment d'acord que moltes de mis compas no són catalanes per supuesto però és certe que no estem en les mêmes condicions és a dir no tenim la mateixa o sigui sí o sigui sí hi ha un tema con la lengua o sigui tú no entres a uns espacions si no tens la lengua i això és una realitat i clar que tinc mis companys que estan intentant ensenyarmi català i els clintes també a veure si puc estar en altres espacions però és veritat que tenen altres condicions també doncs jo crec que a veure que no me vull metere en aquesta discusió perquè crec que és com seguir ahondant en en lo que hace mucho tiempo estamos pensando frente a los privilegios d'aquí ella ya la está, en San Gugat, para juntarse y luchar. Y luchar desde la cotidianidad, desde saber que en Cataluña se está peleando un tema de independentismo. O sea, desde ahí nos vamos a parar nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegamos a un territorio, porque no es que nos queramos ser ajenos, queremos también estar, ¿sí? Pero claro, también tenemos unas historias y también tenemos, y también traemos unos pensamientos, y como bien lo decía Rose, qué bueno es sentarse a compartir con el otro qué es mi cultura, ¿sí? ¿Cuáles son mis cantos? Cómo la gente en Latinoamérica está luchando por la tierra, es que tenemos el pulmón del mundo, tenemos el Amazonas, y lo están destruyendo. Nosotros en Latinoamérica nos unimos para defender el pulmón del mundo, que es el pulmón de todo el mundo, ¿no? Entonces, allí hay comunidades indígenas, como la Muisca, la Embera, y miles de comunidades indígenas que vivimos y que somos felices, ¿sí? Y lo defendemos colectivamente. ¿Qué defendemos? La tierra. ¿Y por qué la defendemos? Porque todos somos de la tierra. Y porque la necesitamos para respirar. Entonces, claro, es verdad, tenemos miles de situaciones en miles de espacios, y creo que queremos como a entrarnos en San Gugat para ir construyendo con el otro y decirles que también, ¿no? Diariamente somos personas que están absorbiendo lo que pasa en Cataluña. Y por eso creería que es necesario entrar a otros espacios, ¿no? Entrar como personas migrantes con todos los conocimientos que tenemos, ¿sí? Las mujeres costureras ya nos están empezando a llamar para coser con ellas, y son las mujeres de aquí, de toda la vida, de San Gugat, que tienen su taller y que nos han propuesto empezar a construir juntas, a coser juntas. Es que es maravilloso eso, porque desde ahí vamos a empezar juntas. Entonces, yo creo que es desde ahí, ¿sí? Y que, bueno, espero algún día dar clase, de todas maneras. Seguro que lo conseguirás. Bueno, quería decir solo unas cosas respecto a lo que comentabas, que yo creo que muchas veces es... que a veces es verdad que duele lo de hablar de los privilegios, pero es que nos tenemos que meter en esa incomodidad, porque es verdad que estamos en esa incomodidad, molesta, es como si te estuvieran ahí clavando una aguja, pero hay que hacerlo, ¿por qué? Porque hay que hablar de racismo, hay que hablar de que por qué a esta persona no le alquilo el piso, y a esta sí. Hay que hablar de por qué a esta persona le ofrezco este trabajo, y por qué a esta no, cuando tiene las mismas cualificaciones, las mismas posibilidades. Entonces, de esto ha pasado mucho sobre el derecho de las mujeres, sobre el movimiento LGTBI, que nos ha pasado mucho y se está luchando, pero también desde esa parte de decir, mira, no puedes entrar aquí porque hay un suelo que te agarra, no es ni siquiera que tengas el techo de cristal, que dicen las feministas, no, tienes un suelo que te está tirando para abajo y que te está ahí aplastando. Entonces, creo que no tenemos las mismas condiciones, aunque querramos, aunque es verdad decir, ah, no, no, sí, porque es que los de aquí tampoco tienen trabajo. Vamos a verlo, vamos a ver las matices, porque puede que sí que en una parte tengamos razón, pero cuando miramos los matices, ahí hay cosas más para ver, para ver, no es lo mismo una persona que ha estudiado, no sé, siete años una carrera y vale cero porque no se le homologa la carrera. Entonces, son esos matices que de pronto, porque no lo sabemos, es normal que no lo sepamos porque la ley de extranjería es un desastre y es normal que no la sepamos. Entonces, yo creo que con esos matices se puede avanzar mucho. Només un apunt, que yo creo que la Cata ha fet al principio una paraula que m'ha semblat que no ha sondado suficiente, lo de integración. Yo creo que muchas veces, desde la población blanca majoritaria, no digo que sea el caso, pero muchas veces yo creo que que hemos de hacer una autocrítica de cuando parlem de veíns o cuando parlem de sociedad o de comunidad, quin tipus de comunitat i de societat estem promovent, que és la nostra. Vull dir, l'única manera que siguin veïns i veïnes és si venen al nostre redil, no? Llavors, yo crec que nosaltres, com a societat blanca majoritària, hem de fer el canvi i dir quins aportes poden aportar, què poden aportar a la societat majoritària i fer un pas enrere, no? Vull dir, fer... A quart per cent, m'agrada molt aquesta paraula. I des del privilegi donar un pas enrere i dir et cedeixo a aquest espai. Jo crec que aquestes... O sigui, jo crec que és l'importància des del micro, no? Des de la població, des del municipi, seria et cedeixo al meu espai perquè tu vinguis a tenir veu. Jo crec que aquí és on podríem entrar a que entréssim als espais i això seria des d'aquí que hauríem de treballar. Jo també, per exemple, penso molt a vegades en el que és la identitat cultural, és un poder molt gran que tenen les societats. I jo crec que aquesta qüestió també de preguntar-se sobre la identitat, moltes vegades és la identitat catalana, però a vegades també és perdre amb la homogenització de les societats. perquè, clar, si volem ser una societat catalana, però a vegades és, ah, no, però mirem Anglaterra, que fan superbé, no sé què... No, o sigui, també hi ha una qüestió d'identitat. Si nosaltres, si es defensa la identitat de la terra, o com ara la identitat palestina, el dret dels palestins de viure, d'estar i de ser com a societat, el dret dels pobles indígenes, de les societats incas que van créixer i van estar i deixar-li aquest poder, també és el dret dels catalans que es mirin a si mateixos i dir, mira, jo ara m'estic trobant en la meva identitat, si jo em trobo en la meva identitat, l'altre també es pot trobar en la seva identitat, perquè a vegades és també... És aquesta qüestió de dir, mira, jo tinc aquesta cultura que és meravellosa i és increïble, doncs puc mirar l'altre, que també és meravellosa i és increïble i podem aprendre junts sense cap imposició i sense cap imposició. Molt bé, perfecte. Doncs si ningú més vol fer cap altra aportació, sí, Joan? A mi m'agradaria que amb tota sinceritat i amb tota claretat, les tres digueu si podríem dir que Sant Cugat és una ciutat d'acollida. A mi m'agradaria que amb tota sinceritat. A mi m'agradaria que amb tota sinceritat. Tendria que preguntarles a mis 40 compañeros. Perquè... No podria en este momento hablar por todos y por todas, pero... Pero creo que... Estamos como divididos un poco, ¿no? Es decir, yo creo que parte de nuestro colectivo siente como la acogida, ¿sí? Porque sí que nos han pasado cosas, ¿no? Yo he sido una mujer acogida en Sant Cugat. Difícil lo que sea y lo que sea, he sido una mujer acogida. ¿Sí? Y lo digo porque así ha sido. ¿Sí? Pero también muchos de mis compañeros y compañeras no. No han sido acogidos. Entonces, sí es una pregunta compleja. Siento que hay personas que no se sienten acogidas en Sant Cugat. Hay otro gran tanto que dicen sí, me siento acogida, hago parte, me siento feliz de estar aquí. Yo también digo lo mismo, yo no me quiero ir de Sant Cugat, aunque los alquileres están súper caros y mis compañeras catalanes han tenido que ir, pero aquí no nos vamos, carajo. Como decimos en Colombia, ¿sí? Y trabajaré para no irme, pero que empiezas a ser parte de Sant Cugat. ¿Sí? Y sí, muchos y muchas somos acogidas, claro, claro que sí, pero pues otros no. Otros sienten y otras sienten el tema de racismo, de discriminación y por ahí va la ola. Yo creo que podríamos hacer un esfuerzo conjuntamente más. Ahí como para responder. Muy bien. Catalina. Me hiciste una pregunta muy difícil. Yo creo que acogir del 100% sería acogir también derechos, derechos de voto, por ejemplo. ¿Tenemos derecho de voto? ¿Tenemos derecho de voto? ¿Totas las personas migradas que viven a Sant Cugat tienen derecho de voto? No, ¿oí que no? Ya verán. O sea, yo no podía hablar del 100%, pero sí que podían dividir, podían decir, vale, si están hablando de Dreds, Sant Cugat no es una ciudad de acogida. Si están hablando de, no sé, cómo es la gente, la cuestión es cotidiana, ya es una otra historia, porque en el día a día es una otra historia, sí que lo es, porque las personas del día a día se apropan de otras maneras. Pero, claro, si parlem de Dreds, como el Dred de Vot, si tú no tienes el Dred de Vot, no te hacen caso. O sea, no representas un poder político que diga, ¿por qué a Sant Cugat por ejemplo no hay un lugar para que los jóvenes se pueden encontrar y aprender hip hop para inventarme cualquier cosa que me han inventado? Porque, claro, ¿quién representa un político que quiere que alguien vote para alguna cosa que no existe? Y ahora, la cuestión de acogida es como, entre comillas, después en el día a día, por ejemplo, yo no, la verdad, desconecho mucho de Sant Cugat, no sé, porque yo sí que es, pero la floresta igual es muy diferente y ahora en el día a día, sí que pienso que ya como una cuestión de rebre a la migración, rebre a personas desde fuera, desde una altra mirada, porque, digamos, históricamente, ya como una, no sé, como que se arropa la persona de fuera y porque ya, porque ya puede ser gente de todo arreo y al final, pues cuando ya tanta gente de todo arreo, pues la cosa es diferente, pero per desconocimiento. Después, a nivel institucional, digamos, una que yo podría decir que a veces desde servicios sociales no se acudir también a las personas migradas, es como una especie de, ¿cómo se diría? Como un patriarcado de las personas migradas, es decir, como si fuese una infantilización, sería la paraula, infantilización de las personas migradas desde servicios sociales, ¿por qué? Porque tú estás mirando a una persona, en teoría, le estás ayudando económicamente, pero no le estás donando, es que claro, eso sería una otra xerrada, pero yo lo dejo aquí porque vosotros os quedéu con la idea. Muy bien, nos ponemos los deures. Ares. No, no iré mucho más allá, yo creo que a Sant Cugat hay muchos niveles y no sé, yo supongo que también es para el prou de los pisos, pero pot ser Ciutat d'Acollida o no, pero no hay una gran diversidad, llavors, vull dir, bueno, em costa dir Ciutat d'Acollida cuando la diversidad no es muy grande, ya sea para los pisos o porque no somos Ciutat d'Acollida, no sé, bueno, no sé, yo creo que hay muchos niveles y ellas lo han explicado súper bien, y no me mojo. Sí, yo creo que, digamos, claro, ahí es que esto tiene patela, pero pues por aquí nos podemos quedar hasta muy tarde de la noche. Yo creo que celebrábamos este encuentro porque es importante empezar a hablar de lo que nos está pasando como migrantes. sí hay una voluntad, o sea, sí la hay, porque aquí han crecido nuestros hijos y nuestras hijas, porque muchas personas de nuestro colectivo aman este territorio, llevan mucho tiempo aquí, y yo no voy a callarme frente a eso, ¿sí? O sea, aquí tenemos hijas catalanas que vienen de Latinoamérica y ahora son catalanas y tienen posibilidades de trabajos increíbles, también lo tenemos. Sí hay una voluntad en este momento en San Gugat, me parece importante abrir este debate, ojalá sean muchos más, esta es la segunda conversación que tenemos como colectivo, pero nuestra situación como migrantes es que sí, hay una voluntad de los vecinos y las vecinas porque las nuevas personas que van arribando puedan tener un trabajo, claro que también lo hay, hay vecinos y vecinas y familias que se están uniendo a nuestro colectivo porque no hay otra manera, ¿sí? Porque desafortunadamente es una ley de extranjería la que tenemos que irle caminando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas familias de San Gugat? Pues ocurrir a lo primero que se puede y es contratar a una persona que acaba de llegar y que no tiene trabajo y así lo estamos haciendo, ¿sí? O sea, como que entre todos, ¿no? Eso que tú dices de hacer el cuerpo, si lo estamos haciendo falta, claro, no estamos tan avanzados como Hospitalet o como Barcelona o como Badalona, no, no lo estamos, pero digamos que se están empezando a generar espacios donde estamos hablando de cómo, ¿no? Cómo vamos a empezar a hacer esa ciudad también de acogida de estas personas, ¿no? Que, que claro, que también, bueno, no sé, es que a mí una familia me abrió las puertas a las 12 de la noche en esta ciudad a una total desconocida y ahora son mi familia aquí y viven aquí y toda la vida han vivido aquí. Entonces, empecemos por lo esencial de la vida, una cama donde dormir y eso lo han hecho en San Gugat y no soy la única, hay muchas personas y sabemos que necesitamos avanzar con servicios sociales. Cuando nos sentamos con servicios sociales en San Gugat estamos estallados, llegó demasiada población, ¿cómo nos vamos a bailar? Estamos haciendo redes con las tiendas para que den los alimentos, o sea, sí estamos haciendo cosas. Lo que pasa es que claro, también, como bien lo planteamos al principio, la invisibilidad es fuerte, es muy paradójico cuando vamos a otros escenarios a Barcelona y nos dicen ustedes de dónde son, somos el colectivo de San Gugat de migrantes. Ah, es que en San Gugat hay un colectivo de migrantes, pues sí, sí. Entonces, es como complejo la situación porque es como sí, aquí estamos, vengan, vengan y también luchemos aquí, ¿no? de eso. Entonces, yo creo que falta, claro, falta, ¿no? Pero bueno, esto es un comienzo, sentarnos en este lugar, hablar y empezar a construirnos. Por eso pienso que empezar a abrir las puertas de las entidades, de preguntarle al otro, como bien tú lo dices, podemos ir haciendo o no, cha-cha. Pero también queremos contarles que tenemos cosas muy importantes, muy importantes, ¿sí? un sistema capitalista que tiene una ley de extranjería y que nos tiene mal a todos, porque mis compañeras catalanas con las cuales vivo diariamente también se han tenido que ir de este pueblo y me duele, y me duele que mis compañeras no puedan vivir acá, porque son jóvenes de 25 años que tienen que vivir en Badalona porque no tienen cómo pagar un piso aquí. Esa también es la realidad, entonces no vamos a ser ajenos a una realidad que también está pasando en Sangugat. Entonces creo que si falta todavía no podría decir que somos tan de acogida pero que venga, que echemosle una manito y echemos para adelante. Estem en el camí, estem en el camí. Doncs moltíssimes moltíssimes gràcies, acabem aquí la taula rodona i recordeu, jo crec que aquest cap de setmana serà una bona ocasió per trobar-nos també, per veure què fem els uns, què fem els altres i recordeu la plaça d'Octaviar dissabte, diumenge, el dissabte ple d'activitats com les gitanes, els bastoners, els castellers, però el diumenge també serà el moment esperat de la fira amb les entitats, amb les paradetes de 10 del matí a 2 del migdia i també les gegants, les sardanes i moltíssimes coses més, mireu el programa, aquí en teniu uns quants si no el teniu. A veure, l'aprofito perquè venia també, des de la Unió estem superencantats d'haver acollit aquest debat i de tornar una mica a estar presents a la festa d'Ardo, moltes gràcies. Nosaltres aquest any tornem a la plaça Octaviar com a Unió i juntament amb el Cugatenc hem organitzat una taula rodona també, en concret, d'un tema que ha sortit aquí, l'hem titulat, o sigui que volíem nosaltres parlar de cultura i específicament de cultura popular, cultura popular d'Arrel, que és la cultura popular d'Arrel catalana i partim d'una premissa bastant clara per nosaltres que és per què la cultura popular d'Arrel no és inclusiva. No ens preguntem si ho és o no, sinó estem convençuts que no ho és. Llavors portarem uns ponents bastant interessants, gent local, gent de castellers, gent de Caporales i esteu convidadíssims. Estarem a les 10 al centre de la plaça per allà a prop de la font. Serà una activitat i una proposta oberta que complementarà una miqueta el que hem fet avui. Molt bé, moltíssimes gràcies i gràcies al públic per assistir a aquesta xerrada. Moltes gràcies. Gràcies. De res.